... Hoy es la segunda oportunidad en la que estamos trabajando en esto. La verdad que estamos desde la militancia y obviamente en conjunto con el municipio cumpliendo la tarea de llevar adelante el control de precios. En el marco del programa Mirar para Cuidar, tratando de llevar adelante esta política que planteó claramente la Presidenta y que en 3 de febrero ha interpretado a la perfección también el Intendente Hugo Curto. En equipo, los militantes, las organizaciones políticas, sociales, militantes y también la municipalidad, el Estado, con los inspectores, trabajando para de alguna manera cuidar el efectivo control de precios y que esto sea beneficioso para nuestra comunidad, como quiere la Presidenta, como quiere el Intendente y como quiere el Proyecto Nacional. El puntapié inicial fue el día viernes y con qué panorama se encontraron, con qué resultados. La verdad que estuvimos en 20 establecimientos que fueron los identificados por la Secretaría de Comercio Interior, la Secretaría de Políticas Económicas, por el Estado, digamos, trabajando, se nos abrieron las puertas perfectamente y obviamente que en esta primera instancia estuvimos trabajando, relevando, viendo cuestiones de abastecimiento, viendo cuestiones de precios. Lo importante es que se está trabajando bien, que se está haciendo el control, que se está trabajando en conjunto y que a través de este control seguramente la gente va a tener el efectivo cumplimiento de los productos que en el precio acordado sean un beneficio para todos. Y se trabaja en conjunto, hay supervisores y encuestadores, grupos de cuatro personas que van por supermercado, hipermercado, los express, que trabajan en conjunto con los inspectores y que van haciendo el control a través de planillas que tienen obviamente los valores de los precios acordados y se va controlando. Por un lado que el precio sea el acordado y por otro lado que el producto tenga abastecimiento en cada uno de los supermercados.